Es el canto del payador que se hace sentir a lo largo y ancho de nuestro país a través de Cantando en América. Miguel Ángel Olivera, Departamento de Colonia. Washington Montañez, Departamento de Maldonado. El canto del payador pronunció eternas nostalgias que nacieron de una ausencia o de un adiós sin palabras. Después se fue noche adentro, se enredó en las sombras pardas y cruzó como el arroyo, viajero que siempre canta, atravesando tinieblas por ver despertar el alba. Por el campo dilatado, sobre las alas del viento, han de viajar los acentos de Colonia y Maldonado, dos bastiones del pasado bajo las mismas estrellas, dos gajos de la epopeya que han sido indudablemente donde más profundamente la historia dejó sus huellas. Colonia, tierra natal de mi musa y de mi trobo, heredad que Manuel Lobo fundó para Portugal, estrategia colosal de don Antonio de Vera, valor de Juan Aguilera que aún perdiendo una mano, arrió el pendón lusitano y enárboló su bandera. Allá en los viejos bastiones de mi ciudad amurallada se guardan piedras sagradas que pararon invasiones en el cuartel de dragones donde Artigas dictó leyes y para que el sol destelle con las auroras del día en la torre del vigía y en el marco de los reyes. Yo sé bien que hay muchas cosas que su tierra testimonia, pero también en Colonia hay murallas portentosas, mi compla se hace una rosa que del recuerdo les tiro, antiguas rejas que miro, semicubiertas de hiedra, por donde esconde sus piedras la calle de los suspiros. Qué lástima el historial del tratado aquel momento, Colonia del Sacramento otra vez a Portugal, dieron su sangre total tres mil indios misioneros, y para qué, qué nos dieron, los criollos fuimos creciendo, pero siempre dependiendo de un patrimonio extranjero. Usted ha puesto el acento en un hecho condenable, como si fuera culpable Colonia del Sacramento, también su pueblo contento se libró de gente extraña, pero después de esa hazaña su gloria desaparece, pues pasó de los ingleses otra vez a ser de España. Ya lo sé, no se me enoje, no interprete el verso mío, cual si fuera un desafío que con vemencia recoge, no arremeta ni se arroje de terabuco en bandolera, si hablamos de otras banderas y cosas que han hecho otros, no hemos de pelear nosotros por culpa de los de afuera. Que esperanza es al contrario, más unidos en la historia, por la sagrada memoria de un pasado extraordinario, entre estos conceptos varios, aumenta la dimensión del respeto y de la unión, pues no han de tener olvido, todos los que han sucumbido por darnos esta nación. Tierra de las costas de oro, desde el plata hasta el Atlántico, las brisas del mar son cánticos y son las voces que adoro, y con su inmenso tesoro de gente noble y sencilla, la pequeña maravilla del Uruguay se agiganta, y es un corazón que canta del cono sur en la orilla. En la eterna serenata, parecido es nuestro cántico, Maldonado es voz de Atlántico, Colonia, la voz del plata, y en la conjunción tan grata de una voz y de otra voz, hemos de buscar los dos las mejores providencias, rumbeando a nuestras gerencias con la bendición de Dios. Hasta más ver Olivera, espero verlo otra vez, hasta siempre montañés, mi rancho viejo lo espera, el mío es casi tapera, pero hay charca y cimarrón, ya caeré alguna ocasión con guitarra y sin apuro, entonces caso seguro quedará seco el porró.